Corte Suprema tomó decisión trascendental en investigación contra la senadora María Fernanda Cabal por supuesta compra de votos. La congresista del Centro Democrático estuvo vinculada a una delicada denuncia sobre presunta exigencia de votos a profesores de jardines infantiles de Kennedy. La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión trascendental en el proceso de supuesta compra de votos que llevaba caminando hace varios años en la Corte Suprema de Justicia contra la senadora María Fernanda Cabal, después de una denuncia que la vinculó con supuestas exigencias a profesores de jardines infantiles en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. En ese momento el entonces fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez decidió abrir una investigación contra la congresista del Centro Democrático luego de que se conociera que en 2017 un contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, identificado como Julián Gutiérrez, le habría exigido a profesores de esos centros educativos para que votaran por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo perderían sus contratos. Tiempo después Gutiérrez y a John Rafael Garzón, funcionarios de ese momento del distrito, terminaron condenados mediante preacuerdo por los delitos de constreñimiento y corrupción al suplagante. Todo el hecho se habría presentado en grupos de WhatsApp en el que fueron incluidos los docentes. El caso avanzó en la Corte Suprema y el magistrado Héctor Javier Alarcón comenzó a investigar a la senadora Cabal, pero después de años de investigación tomó una decisión trascendental sobre este caso que, la propia congresista aseguró en semanas se trató de una persecución del exfiscal Néstor Humberto Martínez. El exfiscal Néstor Humberto Martínez fue muy responsable en salir a dar una locución pública a decir que había una investigación por compra de votos por un candidato que era la fórmula mía. No tengo que responder por las embaladas de los demás. Lo triste es que esa persona que hice Edil fue la que hizo la fiesta, donde entregaron, según dicen las versiones, unos sobres con dinero. Quien termina metida en el escándalo mediático gracias a Néstor Humberto Martínez soy yo, dijo Cabal. La sala de instrucción decidió inhibirse de investigar a la integrante del Centro Democrático, después de que no halló pruebas que permitiera relacionarla con los acontecimientos que se presentaron durante las acometidas criminales, dice el fallo. La decisión detalla. Al tenor de los antecedentes relatados, esta corporación se inhibirá de disponer la apertura por más de la investigación contra la aporada María Fernanda Cabal Molina, por los delitos de constrangimiento, sufragante y corrupción del sufragante. La Corte precisó que la decisión hace parte del tránsito a cosa juzgada de manera formal, pero el caso podría reiniciarse si surgen nuevas pruebas que puedan terminar salpicando a la congresista a este escándalo. Pero para el acto tribunal es claro que el dinero que salió de la cuenta de Cabal para Diego Alfonso Caro era para apoyar su fórmula al Congreso, mando para financiar actividades de corrupción.